¿Cómo os sentís al sumar un premio más a vuestro Balmares? Nada se pone a la venta vuestro Nocturnal Solar Sessions, pero ¿cómo surgió esa idea de volver a darle un giro más a vuestras canciones y qué van a poder encontrar vuestros fans en todo eso? Pues la verdad es que surgió de una forma muy casual, durante los viajes, durante la gira, en las pruebas de sonido, improvisando con sonidos, lo fuimos haciendo y luego decidimos que era interesante que la gente lo pudiera escuchar y surgió de esa manera, realmente es un disco que es fruto de la inquietud y de la curiosidad que sentimos por sonidos y por utilizar instrumentos nuevos. Y La Niebla se ha convertido en vuestro nuevo single, además un adelanto de ese nuevo trabajo, pero ¿cómo estáis viviendo la acogida que ha tenido además con el videoclip? Pues es curioso porque es una canción que yo creo que ha habido mucha gente que la ha descubierto en esta nueva versión, o sea que les ha llegado más en esta nueva versión, es una sorpresa para nosotros y lo cierto es que sí, que nosotros estamos encantados porque hay algo muy de espíritu folk en la canción que se recoge de una manera más rápida. Es certera yo creo en esta solar sesión. Y habéis confirmado ya que vais a estar en varios festivales y en nada empezáis vuestra gira por Europa, pero ¿cómo afrontáis ese nuevo paso adelante yendo por toda Europa? Pues con mucha ilusión yo creo. Pues es como... Con un buen plumas o algo porque... Sí, y con muchas ganas de descubrir ciudades nuevas en las que no hemos tocado nunca, en Bristol, en Nottingham, bueno Alemania ya lo conocemos y Amsterdam también, pero básicamente tiene mucho de diversión, o sea de pasarlo bien. Sí, vamos un poco allí a la batalla y a tocar en salas, bueno la verdad es que la sala de Londres por ejemplo es flipante, es un pedazo de sala, es el Desert Propulsion Empire, que es un sitio increíble y tenemos muchas ganas porque además hemos pasado largos periodos de nuestra vida en Londres grabando, hemos estado meses allí viviendo y de alguna manera pues nos hace mucha ilusión estar allí y reencontrarnos con gente con la que hemos vivido allí también, con la que hemos pasado momentos. Pues enhorabuena por ese premio y muchísima suerte con esa gira. Gracias. Muchas gracias. Gracias.